Entendiendo el ser humano como especie, yo sí que creo que hay un avance al bien, pero un avance al bien en cuanto a que a lo largo de las generaciones se van generando una serie de conocimientos y se va probando que determinadas prácticas y determinadas cuestiones tienen malas consecuencias a corto, medio o largo plazo. Y eso queda en el subconsciente de forma tácita en general, es lo que conocemos como tradición, cultura o educación o todo este tipo de cosas. Eso lo explico yo muchas veces. Yo cuando yo era pequeño a mí mi abuelo me decía ponte recto, mastica despacio y me decía una serie de pautas de comportamiento, trata a los demás de usted. ¿Por qué me decía eso? Porque esas pautas de educación que me está enseñando mi abuelo son para que yo tenga una buena vida y me comporte bien con los demás. Y eso se ha aprendido a base de la información, de la experiencia, surgida de la experiencia, de generaciones. Es digamos algo así como un aprendizaje intergeneracional que se va heredando y ese aprendizaje nos hace evitar poco a poco las consecuencias negativas de determinados actos. Por eso la tradición es muy positiva. No digo que no haya que poner en dudas determinados valores o que haya que aceptarla siempre. Evidentemente hay determinadas cosas que tendremos que poner en duda. Lo que no se puede poner en duda es el sistema porque es el mejor sistema que hay. Que es aprovechar el conocimiento de nuestros antepasados para actuar sabiendo que determinados actos...